Las exarcelaciones de acusados de delitos graves mediante el recurso de avias corpus se multiplicaron del 2019 al 2020 aquí en la isla. Una situación preocupante para expertos en derecho que urgen se abran los tribunales para evitar que se le siga haciendo daño al sistema judicial. Chilean Odeto nos amplía. El licenciado José Enrico Valenzuela levantó bandera ante el aumento del 334% de exarcelaciones de acusados de delitos graves entre el 2019 y el 2020 por avias corpus, un recurso utilizado por los acusados o su representación legal para quedar en libertad cuando el Estado no cumpla con celebrar el juicio en un término de seis meses según lo establece la Constitución del Estado Libre Asociado. El problema que trae esta situación es, primero, que tú no tienes control del detenido. El detenido obviamente pudiera no volver a la jurisdicción. Se presume siempre a la inocencia porque todo esto está contenido dentro de esa presunción. Y peor aún, que la persona u otra que esté envuelta en esta situación tome la justicia en sus manos. Precisamente la discusión sobre este tema incrementó en los pasados días luego de la excarcelación de Jesús Bonano Laureano por avias corpus. Bonano Laureano fue asesinado tres días después de haber quedado en libertad y estaba detenido por el asesinato en noviembre del año pasado del instructor de surfing, Brian Ramos Torres, a quien presuntamente mató a batazos en un incidente que fue captado en video. Lamentablemente, cuando este tipo de situaciones ocurren, el sistema no está funcionando. El sistema está fallando. No es el mejor sistema, pero tampoco puede ser el peor. Y esto es altamente preocupante. Primero, porque está dando el mensaje de que el sistema no está procesando a quienes se le imputa algún tipo de delito con su presunción de inocencia. Esto fue una situación particular donde asesinaron a este imputado de delito en su residencia. Pero, vamos, la disposición lo que dice es que la persona no puede estar en detención preventiva en exceso de 180 días. No significa que el caso se acabó. Es el equivalente a que haya prestado la fianza sin tener que prestar un centavo. Según datos de la Oficina de Administración de Tribunales, en el 2019 fueron solicitadas 116 escarcelaciones por habeas corpus, de las cuales se concedieron 94. Mientras que en el 2020 la cifra se multiplicó. Fueron solicitadas 438 y concedidas 408. Tanto el licenciado Enrico Valenzuela como el presidente de la Asociación Puerto Riqueña de Judicatura, Carlos Salgado Suárez, dijeron que se deben tomar alternativas para agilizar los procesos judiciales que se han visto atrasados en parte por la pandemia del COVID-19. Tenemos que tomar nuestro calendario y ser bien celosos con nuestro calendario, evitar suspensiones innecesarias. Tiene que haber una coordinación integrada por parte de todos los componentes del, en este caso el Departamento de Seguridad, que no está dando resultados porque todos sabemos que las vistas son por Zoom, se atrasan, no hay electricidad con todo esto que está ocurriendo ahora. Así que hay que tomar medidas urgentes. El licenciado José Enrico Valenzuela y el juez Carlos Salgado Suárez opinaron sobre la posibilidad de que se enmiende la constitución para ampliar el término de seis meses que tiene el tribunal para iniciar un juicio contra un acusado antes de que pueda salir en libertad mediante el recurso de AVEA Scorpus. No puedo comentar sobre si apoyo o no apoyo, es una situación que le corresponde a la rama política y ellos decidirían. Nosotros atendemos el planteamiento. Yo considero que no debe ser, porque eso sería reconocer la ineficiencia y la ineptitud y la falta de empatía con los confinados. Yo prefiero que se mantengan seis meses y que se pongan a trabajar todas estas personas como debe ser, como todos nosotros nos tenemos que poner a trabajar para poder vivir. Para Informe 79, Cristóbal Sánchez y Chirlian Modeta.